Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. En este martes tenemos danza, teatro, libros, tenemos enfoques con un gran personaje, una figura central de la cultura y van a ver en un ratito más de quién se trata porque por lo pronto vamos con una situación importante que está ocurriendo en el sur de nuestro país, por allá en Oaxaca. ¿De qué se trata esto? Saludo con mucho gusto a Rafael García Villegas, a Huemán, sin Rodríguez. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Así es, tienes toda la razón. Hay un espacio que la está pasando mal, como muchos otros. Ayer mismo en este lugar, en Noticias 22, hablábamos del papalote. En el canal 22 se hablaba también del papalote. Bueno, eso está impactando en muchas formas la crisis económica que ya existía, acentuada ahora con la crisis sanitaria. Está afectando las formas en que nos imaginábamos y habíamos entendido esto que hoy llamamos aspectos culturales. Y uno de estos espacios es el MACO. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi hermano? Permíteme antes que me haga saludarte y saludar a Laura. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lengua de diseño mexicana. Gracias por acompañarnos y, en efecto, vamos a Oaxaca. Ya bien lo refieres, uno de los recintos más emblemáticos, una de las crisis más complejas de las que se ha enfrentado en sus inicios en general el arte contemporáneo. De hecho, directivos de la Asociación Civil, amigos del MACO, intentaron desalojar el recinto. Esto es lo que está sucediendo allá para tener el panorama completo. El Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca fue fundado en 1992 por diversos artistas, entre ellos Francisco Toledo. El edificio, entregado en comodato, es una casona de finales del siglo XVII y principios del XVIII y tiene un acervo con obra de Francisco Toledo, Rufino Tamayo, Doctor Lacra, José Villalobos, Rubén Leiva y Alejandro Santiago, entre otros. En el 2013, Toledo rompió relaciones con la institución por tener diferencias con la Asociación Civil Amigos del MACO. Actualmente, el museo está pasando por una crisis por la falta de pagos a los 19 empleados que tiene, incluida la directora. Nosotros somos trabajadores de una asociación civil, de esta Asociación Civil Amigos del MACO. El museo, digamos, es la figura patronal del museo, la que paga a los trabajadores y que cubre todas las cuestiones laborales patronales del museo, ¿no? Básicamente. Entonces, la situación se derivó de la falta de pagos y la falta de respuesta de parte de la mesa directiva de Amigos del MACO y que, bueno, eso hizo que los ánimos un poco tanto de la mesa directiva, sin respuestas y sin claridad en el asunto, fuera también poniendo en crisis más a los trabajadores. La situación fue empeorando hasta que el jueves pasado, la mesa directiva de los Amigos del Museo llegó al museo a pedirnos la entrega del museo. Cerrar el museo, que nos vinieran a pedir el museo, era pensar que querían cerrar el museo, que no nos dejarían entrar y que, pues, no habría pagos, ¿no? Ante esa angustia, que es totalmente razonable, decidimos pasarla, hacer guardias nocturnas para seguir manteniendo un pie en el museo. La asociación, precedida por Rubén Leiva, cuenta entre sus miembros a José Luis Bustamante del Valle, Luis Zárate y José Villalobos. Ellos son los encargados de gestionar y obtener los recursos para la operación del museo, los cuales se entregan a través de la Secretaría de Cultura del Estado. El recurso baja por vía la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Cultura nos da reglas para administrar ese recurso, aunque sea una donación. Entonces nos dicen que para utilizar ese recurso no se debe gastar en nómina, gasto operativo, nómina, luz, agua, teléfono, papelería, ¿no? Bueno, sin embargo, se ha ocupado para pagar la nómina y es ahí donde se ha generado un poco un hueco en la cuestión comprobatoria. Por su parte, la Asociación Civil Amigos del Maco reconoce este adeudo. Esa es una realidad, ¿no? Se les ha pagado a los trabajadores. Yo hice un comunicado conjuntamente con la tesorera, la licenciada Mayela Audelo Holm, en el sentido de que en ningún momento dado estamos desconociendo los adeudos que tienen con los trabajadores. Pero lo que es una realidad es que mientras no se tenga una comprobación por parte de la administración del museo, que hay que diferenciar dos cosas. Nosotros, como patronato, miramos la dirección y la administración del museo tienen que administrar los recursos. Si bien es cierto, nosotros conseguimos recursos ya sea vía el gobierno del estado, vía donaciones, vía mecenas, patrocinadores, pero quien tiene que llevar la administración al día, y contablemente diciendo al día, es la administración. Ya no somos los amigos del museo. La realidad es que tuvimos tiempo de entregar esta información al gobierno estatal a través del Secretario de las Culturas hasta el 30 de marzo. En ese momento no se pudo lograr entregar la comprobación que esa ya no es una responsabilidad del patronato, de la mesa directiva. Esa es una responsabilidad en un momento dado de la dirección del museo y de la administración. Es muy importante reflexionar en esto que está ocurriendo, dado que recordarán que en este mismo espacio, hace aproximadamente unos 10 meses, les dábamos a conocer que el Museo de Arte Moderno de Boston era el primer museo que había anunciado su cierre debido a la pandemia. El pasado 22 de enero, la asociación Arte Moderno de Reino Unido había anunciado que 6 de cada 10 museos podrían cerrar en este tercer confinamiento que están viviendo allá en Europa, que es mucho más grave de lo que estamos viviendo aquí en México. Esto lo estaban visualizando que podrían impactar en pequeños museos de manera particular o museos independientes. Sin embargo, el Maco es un punto de referencia en todo el sur de nuestro país. Después de esto que acabamos de escuchar, miembros de la Asociación Civil Amigos de Maco se han reunido con los trabajadores en lugar para tratar de calmar la situación y esclarecer cualquier tipo de duda con respecto a los cambios administrativos del museo. La semana pasada, los trabajadores del museo recibieron una carta de la unidad administrativa de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, en donde se les pedía entregar el inmueble. Los empleados, ante el temor de no recibir su pago y el cierre del museo, hicieron guardias para no ser desalojados. Ante esta situación, el lunes primero de febrero, los pintores José Villalobos y Luis Zárate, ambos integrantes de la Asociación Civil Amigos del Maco, se reunieron con los empleados para dialogar. Nos dijeron, tanto el maestro Zárate como el maestro Villalobos, que no se va a cerrar el museo, que habrá posibilidad de un cambio de mesa directiva. Esto relaja mucho ya la situación, ¿no? Había ya mucha tensión. La noticia libera un poco esa presión. Y que además justo reconocen el adeudo. Y vamos a tener el viernes próximo otra reunión en la que ya se planteen más en concreto esa situación, ¿no? En cuanto a la salida de los pagos pendientes y de cómo vamos a empezar a trabajar. También nos aseguraron que nadie va a ser despedido, que se van a conservar los empleos. El Museo de Arte Contemporáneo está vigente, estará vigente, no se cerrará. No es la intención de los amigos del Museo de Arte Contemporáneo. Y lo que tenemos que dejar muy presente es que este museo fue parte de toda esta dinámica cultural que tuvo Oaxaca a partir de la llegada del maestro Francisco Toledo. La Asociación Civil reconoce el adeudo y garantiza que no se cerrará el museo, pero sí buscará generar cambios administrativos. El día de ayer llegamos al acuerdo que es importantísimo, en un momento dado, hacer cambios y reestructuraciones importantes, como es en un momento los cambios administrativos y operativos del propio museo, como es el cambio y la renovación inclusive de la mesa directiva que tiene que ser en un momento dado de carácter temporal, una mesa transitoria. Por su parte, la actual directora del MACO está dispuesta a que se haga una auditoría para favorecer la continuidad de las pláticas con la asociación. Si es necesario, yo creo que por salud, sería muy bueno. También creo que deberían de estar más cerca, de una manera más sana. No sé, no veo también por qué de pronto el separar como funciones. O sea, está bien, somos, es una asociación civil que dirige un museo y es la Secretaría de Cultura, que es parte del gobierno del Estado, pero ambas tenemos vocaciones similares, ¿no? Para cubrir los sueldos de los trabajadores, la asociación está buscando artistas como Alberto Arango Reyes para que donen obra que pueda ser vendida y cubrir así los adeudos. Es un gran problema, por eso también nos dedicamos ya ahorita a conseguir recursos, porque sabemos que los recursos públicos cuando termina el año fiscal ya no es posible que te ministren recursos. Ellos tienen sus programas, tienen sus políticas, tienen su forma de manejar su presupuesto o sus ingresos. Y en este caso, yo puedo decirte que ahorita a nivel de amigos del museo, concretamente la tesorera Mayela Udelo y un servidor, logramos conseguir de un artista plástico reconocido a nivel nacional e internacional que nos haga un donativo para poder empezar a sufragar los sueldos y salarios vendados por los trabajadores. Sobre el acervo que tiene el MACO, se informó que se encuentra seguro en la bóveda. La obra está resguardada, tenemos que checar los inventarios que tenemos en el momento en que se abra este espacio. Yo creo que inclusive, y me atrevo a decirlo, a lo mejor voy a decir una impertinencia, pero vamos a tener que ir con un notario público para verificar lo que allí se encuentra. Bueno, pues miren, el acervo yo está bien, está en la bodega del museo. La programación hasta ahorita no se ha afectado, afortunadamente, y también ha sido por decisión de los trabajadores y de los artistas con los que hemos colaborado. Porque han dicho, bueno, nosotros nos esperamos hasta el momento en que se resuelva esto para obtener sus pagos también. Noticias 22, Alberto Aranda. Bien, bueno, pues vamos a darle seguimiento a este tema. Vamos a ver cómo se desarrolla. Les iremos informando. Alberto Aranda ya nos dio un panorama muy, muy completo de distintas, de dos distintas perspectivas de lo que está ocurriendo allá en este centro cultural que efectivamente Francisco Toledo donó gran parte de su colección de libros para que pudiera arrancar y pudiera tener un acervo importante de consulta entre muchas otras actividades que desarrolló ahí y que, bueno, se quedaron ahí también como un legado importante. Vamos a la pausa. Cuando regresemos les vamos a platicar de algunas publicaciones, entre ellas un libro de narraciones de Tom Wolfe. Volvemos. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena, el crimen organizado avanza. Los jóvenes hacen oportunidades. Desempleo en aumento. Es el México del proceso de Morena. Llegó la hora de corregir. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Querétaro es primer lugar nacional en la entrega de asistencia social alimentaria. Quintana Roo es de los líderes nacionales en rendición de cuentas de recursos contra COVID. Y Nayarit recuperó más de cuatro mil empleos durante la pandemia, siendo uno de los estados con menos casos. Piensa sur. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Hashtag, paremos el calentamiento global. Hashtag, acceso universal a la educación. Hashtag, discapacidad. Hashtag, todos los derechos para todas las personas. Hashtag, nos y nosotras. Hashtag, paridad de género. Haz que tu voz escuche. Participa. Desde 6 de junio toma tu cubrebocas y sal a votar. Hashtag, mi voto salival. Y me. En una sociedad patriarcal, sorda, ciega, injusta, Medea se ve la necesidad de desterrarse a sí misma y alojarse en su propia mente. Para contarnos esta historia sobre dolor, abandono y exilio, Esther André González genera una interacción entre actores de la Ciudad de México y actores de la ciudad de Atenas, en Grecia. La Medea de la escritora sueca Sara Strindberg iba a ser llevada a escena el año pasado, pero la pandemia cambió los planes. La compañía decidió continuar y el resultado es un video de más de 20 minutos. Ha escrito más o menos 15 obras entre novelas y piezas de teatro. Ella dice que no es feminista, pero habla mucho de los derechos de las mujeres. Están bastante en contra de la manera de funcionar patriarcal y del sistema. De hecho, ella es parte del jurado del premio Nobel y renunció, aunque esos puestos son puestos para toda la vida. Son honoríficos, pero renunció porque estaba justamente apoyando a una de sus compañeras que había sido acosada sexualmente por uno de los poderosos, digamos, de la asociación. Medellín, el exilio de Medea, Work in Progress, se desarrolla en la actualidad, en una sociedad enferma y deshumanizada. Los personajes se encuentran en un hospital psiquiátrico, en donde Medea revive los motivos que la llevaron a matar a sus hijos. Pero contrario a lo que hemos visto, lo que hace Sara es alejarse de la visión machista y se acerca más a lo que plasmó Euripides. La principal es que es inmigrante y que se queda sin ningún tipo de derechos, que busca siempre la justicia, que ama enormemente a sus hijos. Y se sale del cliché un poco caricatural cada vez que se monta Medea de que es la perra desgraciada, ardida, que la dejó jazón por una chavita más joven y más guapa que ella. Y no, pues no, no es el caso, es una mujer muy bella, muy inteligente, que quiere justicia y que adora a sus hijos, y que pide asilo y que pide ayuda y brinda batalla hasta el último momento en que considera que no puede hacer otra cosa más que darle ella a muerte a sus hijos, porque si no lo hace ella va a ser peor para ellos. Esta obra se puede ver de manera gratuita en la página de Teatro de la UNAM. Los actores esperan que en un futuro próximo se pueda llevar a escena. Finalmente lo que vino a revelar este trabajo fue que siempre hay que recrear otra vez un universo donde ese lenguaje y esa obra puedan existir, y donde los artistas, los creadores, llegan a ese espacio poético y a ese tiempo poético con el espectador, y ahí es una especie de comunión, de comunicación para contar una historia, para vivir juntos una historia. Eso es lo que yo aprendí con toda esta aventura. Noticias veintidós, Alberto Aranda. Continuamos con información de las artes escénicas. Continúan las actividades del seminario de la inclusión a la interpelación, escena, discapacidad y política. Candoco Dance Company es una de las agrupaciones que participarán en el encuentro virtual con una coreografía muy interesante. A través del movimiento, el lenguaje de señas y las posibilidades del cuerpo nos proponen una nueva forma de entender la estética. ¿Cuál es el límite de cada persona? Esa pregunta llevó al coreógrafo Finn Walker a crear la pieza Unspoken Spoken, en la que participan cinco bailarines que rompen sus reglas y límites a través del lenguaje corporal, lenguaje de señas, voces y movimiento. Y lo que ves es la inauguración de una nueva forma de pensar lo estético porque está incluido en nuevas formas de moverse, está incluido diferentes, digamos, no nuevas, sino diferentes formas de encontrarse, diferentes formas del cuerpo. Entonces, eso te permite también pensar lo estético, te interpela, interpela a la audiencia, interpela a quien está haciendo teatro o artes escénicas. Son historias cautivadoras interpretadas por la agrupación británica Candoco Dance Company. Inicia con un diálogo que te reta a pensar qué significa el cuerpo, dónde está el ser humano, dónde está el artista también. Y luego hay diferentes escenas que te ponen a reflexionar sobre el encuentro y el desencuentro entre la diversidad de cuerpos en realidad. Pero no es una obra dedicada exclusivamente a reflexionar sobre la discapacidad, sino más bien a reflexionar sobre estos encuentros y desencuentros en la diversidad de género, en la diversidad corporal, en la diversidad artística incluso. Esta obra se transmitirá de forma virtual en el marco del Seminario de la Inclusión a la Interpelación, Escena, Discapacidad y Política 2021, en la que participan artistas, curadores y promotores culturales. La pregunta principal en el seminario ha sido cómo hacer para que el rol del artista, de la artista con discapacidad, sea reflexionada desde su producción y su creación artística, no desde su discapacidad. Un Spoken Spoken se transmitirá de manera gratuita el 4 de febrero a las 19 horas a través de la cuenta de Facebook y YouTube de Teatro UNAM, así como en Cultura UNAM. Y también decirles a la audiencia quienes nos estén escuchando que las obras permanecen ahí 24 horas. Entonces por 24 horas ustedes pueden acceder y obviamente es gratuita, no tiene que registrarse ni nada, simplemente está ahí. Y es a las 7 de la noche, el 4. Noticias 22, Oscar Cortés. Bueno, seguimos en la escena. A lo largo de 16 años la compañía independiente Espejo Ilusión se ha dedicado a explorar los diferentes géneros y tendencias del teatro. Su trabajo no solamente lo ha llevado a muchas partes de la República Mexicana, sino también ha acudido a algunos festivales en el extranjero. Eric Barba, quien es director de la compañía, nos platica sobre los espectáculos que están preparando y que están ya presentando. Es frecuente escuchar en niños y también en adultos la frase guácala con la ensalada. Pero si la lechuga y los vegetales se mezclan con una pizca de humor y de rock dietético, seguro se antojará este platillo. Con la misión de llevar historias inspiradas en el clown al público infantil y juvenil, la compañía teatral Espejo Ilusión trabaja desde hace 16 años en el estado de Tlaxcala bajo la dirección de Eric Barba. Los espectáculos son creación mía. La mayoría de ellos son obras que se plantean a partir de una necesidad del espectador. Una obra, por ejemplo, que se llama Rockola Teatral, con la que hemos viajado a Colombia y por casi toda la República Mexicana, internacionales y internacionales. Es una obra que se hizo precisamente para el público, para ese espectador con el cual puedes hacer esa comunión directa. Y los demás participa y juega en todo el tiempo, ¿no? Una hora y media juega y juega con nosotros. Y el tiempo se nos va más común de volar, ¿no? Eso nos diferencia de muchas compañías. En el caso de Guatala con la ensalada, por ejemplo, le hicimos para... Yo tengo un niño y una niña. Mi hija, por ejemplo, le decía, déjala chaparra, por amor de Dios, déjala comer esas frituras, ¿no? Y me puse a investigar y dije, ¿cómo te lo digo? De una manera divertida. ¡Coséntate! ¡Coséntate! Desde sus inicios, Espejo Ilusión explora el teatro de calle, los títeres, la danza contemporánea y la danza buto para construir sus propuestas escénicas. Caracterización, pintura corporal, zancos, música en vivo, vestuario, todos son elementos que suman a su proceso creativo y que construyen las obras que abordan temáticas como el duelo, el desamor, la relación padres e hijos y la sensación de vacío del ser humano. Es la imagen como una cosa también poderosa, creemos que también la imagen tiene mucho que ver, ¿no? Por eso los usuarios así grandes. Creemos también mucho en que las historias tienen que ver mucho con los valores, con la empatía con la gente, ¿no? Es decir, con algo que yo les paso, lo sucede cotidianamente. A través de lenguajes como la máscara, como el lenguaje del maquillaje sobre todo, y pues la alegría y el humor que queremos convencerles. ¿Te gusta actuar? ¿Te gusta el teatro? Ven a Foro Espejo Ilusión, Avenida Independencia, número 46, Colonia Central. Durante el mes de febrero la compañía ofrecerá talleres en línea y realizará campañas para buscar apoyos que le permitan continuar con su trabajo. Noticias 22, Karen Rivera. Es momento de hacer una pausa y como todos los días, les recordamos seguir en Sintonía de Canal 22 a las 9 de la noche. Gaby Tlaseca en debate estará acompañada por el periodista Federico Arreola para hablar sobre la red social mexicana que propone el presidente de México en busca de un espacio para garantizar la libertad de comunicación. No se lo pierdan terminando este espacio informativo. Ya volvemos. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021 contamos todas. Contamos todos. INE. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Tenemos que pensar en México. Un México unido y para todos. Un México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres. Porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. Continuamos aquí en Noticias veintidós. A lo largo del año, el monero Hernández rendirá un homenaje a aquellas personalidades que admira por su trayectoria o por alguna obra en particular. Quieren descubrir algunos de los personajes que dibujará. No se pierda en la siguiente nota. José Hernández confiesa que la idea la tomó del caricaturista belga Jan Odebeck hace una década. Pero fue con el inicio de 2021 que se decidió a crear estas imágenes para rendir culto a un panteón de creadores muy personal. No como un proyecto, sino incluso como un ejercicio de calentamiento de la muñeca para llevar a cabo su obra cotidiana. Es así como nace la idea de homenajear a estos personajes en el día de su nacimiento a través de todo el año. El criterio para escoger es gente que admire. Gente que admire por alguna razón, que en algún momento haya sido, haya creado una obra que en algún momento me haya dicho algo a mí. Escritores, actores, cineastas y luchadores sociales, en fin. Pero sí, que me digan algo. Gente como Isaac Asimov, como J.D. Salinger, como David Bowie. Hoy es el cumpleaños de Lewis Carroll. Gente como Patricia Highsmith, que es una escritora que a mí siempre me ha encantado. Y tenía desde hace muchos años ganas de hacerse una caricatura. Gente como Fernando Benítez, como Jorge Ibargüengoitia. En fin, pues sí, es este, va a decir que de Chile es dulce y de manteca. En 2008, Hernández realizó una exploración similar entre el retrato y el cartón, dedicado a personajes de cine nacional. Esas creaciones fueron publicadas en ocasión del 45 aniversario del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, de la UNAM, bajo el título Pantalla de Cartón. Aunque ahora, la aproximación más libre y personal que realiza de estos personajes no siempre resulta fácil. La idea es hacerlo todo el año, a ver si lo logro. Hay algunos que me han costado mucho más trabajo que otros. Y también me ha costado trabajo. Hay días en que no encuentro un personaje que me llame mucho la atención. Pero hay días en que sí, desde que lo veo, digo, este es, ¿no? Sin lugar a dudas. La empatía que estos personajes han establecido con José Hernández, combinada con el desafío de capturar su carácter, guían sus trazos. Son personas cuya obra ha acompañado al caricaturista. Porque también esa persona te está dando algo, obviamente. Pero sí, una relación muy entrañable a lo largo de la vida, ¿no? Yo creo que todos tenemos esos pequeños héroes de nuestra vida que nos dieron una canción, o nos dieron un libro, nos dieron una película, nos han dado muchas películas o muchas canciones que nos han dado su obra. José Hernández publica diariamente su creación en su cuenta de Twitter, arroba Monero Hernández. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bien, si están interesados, sigan las redes sociales de Monero Hernández, donde el domingo 7 de febrero empezará a compartir dibujos en este espacio. ¿Qué te parece, Laura? A ver, me están diciendo que está apagado el micrófono. Tenemos más en torno a publicaciones. La editorial Páginas de Espuma nos trae un compendio de cuentos de Thomas Wolfe con una traducción al español realizada por Amelia Pérez de Villar. Así que, bueno, pues vamos a descubrir esta nueva publicación. Thomas Wolfe falleció a temprana edad, pero dejó varias novelas y obras de teatro muy extensas. Viajó por Europa, fue profesor universitario, pero su infancia fue la que le permitió desarrollar la capacidad de observar y reflexionar sobre la conducta de las personas, sus roles y pulsiones. Fue un autor que rentabilizó muy bien sus vivencias para su escritura. Y tanto los relatos, los cuentos como las novelas plasman esa forma de trasladar. Bueno, quizá hoy lo llamaríamos autoficción. Yo creo que sigue habiendo una distancia, una perspectiva que es necesaria para que cualquier obra se convierta en literaria y trascienda la biografía o la autobiografía, en este caso. Entonces, incluso la autoficción tiene que tener un componente más de ficción que de auto para ser llamada literatura. Por más de un año y por invitación de Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, Amelia Pérez de Villar se dedicó a traducir los cuentos del escritor estadounidense y ahora nos los presenta en un volumen de más de 900 páginas. Sus cuentos casi siempre tienen dos partes. Te empiezan contando una cosa y cuando ya estás ahí metido, dices, ah, bueno, el señor este que sí que dejaba los zapatos. Y luego se pone a hablar de lo que no tiene nada que ver. Y dices, bueno, y el señor y los zapatos, ¿en qué quedó aquello? Y a veces pues no pasa más, no vuelve. No vuelve. Es como si, según está contando una cosa, se le cruzase otro tema que le parece más importante y juega así con el lector. Es curioso, porque luego es una forma de narrar que heredaron los cuentistas de mitad del siglo XX, o sea que creo escuela. Los textos reunidos en este libro permiten ver por qué fue admirado en Europa, principalmente en Alemania, pero después prohibido al advertir y plasmar en sus cuentos lo que sería el nazismo. Los dos libros donde habla del advenimiento del nazismo, de los desfiles de Hitler realmente, y durante las Olimpiadas, uno de ellos habla específicamente que es durante las Olimpiadas, todo lo que narra, todo lo que cuenta, lo que observa y luego cuenta, para nosotros que tenemos ya la perspectiva histórica de tantos años después, es verdaderamente desgarrador, ¿no? Y a él tuvo que impresionarle muchísimo precisamente por eso, porque él fue a Europa un poco como la tierra prometida. Otro rasgo de la escritura de Tomás es su exquisito uso del lenguaje y su honestidad al llamar las cosas por su nombre. A mí lo que me gusta de esto es que no hace maniqueísmo, no es los pobrecitos negros y los malvados blancos, ni los buenos blancos y los extraordinarios negros. O sea, muchas veces la narración está hecha desde el punto de vista de un chaval joven que ha crecido con eso y lo maneja con total naturalidad, ¿no? Y su sorpresa al mostrarnos ese antagonismo en ocasiones animal, ya insisto en que son tres o cuatro ejemplos, esa sorpresa del muchacho que no entiende por qué está pasando eso, por qué de pronto consideramos que el negro es el malo porque es negro, es el que te pone a ti en el lugar, como lector, en el lugar de... ¿Aquí qué ha pasado? ¿Aquí qué ha pasado? Entonces me gusta muchísimo porque yo creo que es una lectura que habría que hacer hoy, que parece que la humanidad tiende tantísimo y de una manera tan horrenda a abrir una brecha entre unos y otros. Noticias veintidós, Alberto Aranda. Es momento de hacer una pausa. Antes queremos anunciarle que el día de mañana vamos a ampliar la información con relación a la subasta que dentro de unos días se hará en París con patrimonio mexicano. Al respecto, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, que ha dicho que la subasta del patrimonio es inadmisible. Esto no solamente con lo que va a ocurrir en París, sino también con una serie de subastas que hemos visto a lo largo del último año que se han dado en diferentes partes del gobierno. El día de mañana tendremos más información al respecto. Con esta información hacemos una pausa y al regresar, recuerde, es martes de enfoques y tenemos a un invitadaso ya listo con nosotros. En 2020, más de 15 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. Cineteca de culto. No me provoques que todavía no sabes de lo que soy capaz. Cinema de cinco estrellas. Cinema 22 mexicano. No saben a qué se está metiendo. No, eso. Por accidente, nada más. ¡Fuerza! Muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. ¿Qué prefieren? Recortar o ser recortados. Zona D. Cine de autor. ¿Te acusaste con él? Sí. ¿Sabes cómo? Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22. Soy Gaby Tlaseca y los espero hoy en punto de las nueve de la noche en Debate 22. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto crear una red social propia de nuestro país, una red social nacional. También el partido Morena propone regular las redes sociales para limitar el enorme poder que tienen. ¿Cómo tendría que ser una red social como la que propone el presidente? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en ellas? ¿Deben ser reguladas por el Estado? ¿Debe intervenir el gobierno? De esto más platicamos el día de hoy justamente con Federico Arreola, periodista y director de SDPnoticias.com. Soy Gaby Tlaseca, los espero. Hoy, 21 horas. Enfoque se viste de poesía esta noche con un personaje que igual nos ha invitado a contemplar el jardín de la luz o a descubrir la mancha en el espejo. ¿De qué se trata, Laura? ¿Saben ustedes en qué momento se separaron la poesía de la novela? ¿Cómo se llama un poema de un solo verso? ¿Les gustaría descubrir secretos en el lenguaje poético de Dante o de Góngora, de Garcilaso de la Vega, de Mallarmé, de Ovidio, de Srapound, de Antonio Machado? Bueno, pues, todo eso y mucho más podremos aprender en este libro de reciente aparición, que es una cátedra de poesía en 33 lecciones magistrales. Con nosotros, su autor, David Huerta, poeta, ensayista, editor y traductor, ganador del Premio Fil de Literatura y Lenguas Romances, del Premio de Poesía, Carlos Pellicer, del Villaurrutia, del Premio Nacional de Ciencias y Artes. Por mencionar solamente algunos, David, de verdad, qué gusto. Gracias por estar con nosotros en Noticias 22. Muchas gracias, Laura. Es un gusto estar con ustedes. Yo me siento parte del equipo del noticiero y todos ustedes son gente que yo admiro mucho, de verdad. Lo eres, desde luego. Eres parte del equipo del noticiero. Has hecho colaboraciones extraordinarias para nosotros. Y, bueno, te tenemos presente. Y por eso tomar ahora a lo mejor tu parte ensayística para platicar un ratito de lo que recientemente has escrito. David, tú bebiste poesía desde tus primeros años. En México a los niños se les acercan más libros de narrativa en un inicio que de poesía. A partir de tu experiencia, ¿crees que esto debería ser distinto en términos de la educación que recibimos? Mira, yo creo que lo que nos conviene a todos, a los niños, desde luego, es acercarlos a las maneras intencionadas de utilizar el lenguaje. Una cosa es decir, pásame el salero, cuánto cuesta el boleto del metro, o cómo llego al Museo de Antropología, que es el uso instrumental práctico del lenguaje. Y otra cosa es decir, la aurora de rosados dedos. Ese es un uso intencionado, propiamente artístico, del lenguaje. Entonces, en la forma en que sea, creo que vale la pena acercar a los niños a esta experiencia del lenguaje intencionado. Y hay muchas vías para hacerlo. Desde los juegos, los juegos de pasar, palabras me refiero, las canciones de ronda, fíjate lo que dice Doña Blanca, está cubierta, etc. Y luego vienen las lecturas. Cuando el niño ya tiene esa herramienta formidable, que lo cura de la ceguera del analfabetismo, cuando ya puede leer, entonces darle toda la libertad posible de elegir lo que quiera leer. Y si no quiere leer nada, que lo haga, porque esa es su santa voluntad. Pero ya tiene cierta conciencia mínima del uso intencionado de la lengua, de las palabras, de cómo unir una palabra con otra, de por qué se unen y con qué intenciones, Laura. Eso es lo que está en el albur más pícaro, detrás del chiste más gracioso y detrás del gran poema. David, en este libro que mencionamos, Las Hojas, hablando de este mismo tema, tú platicas que tu afición por la poesía de Góngora nació en la adolescencia. Dices que era una admiración poco razonada, hablando de la necesidad, a lo mejor, de educación, poco documentada, pero que te bastaba con la música verbal. A muchas personas esta parte de la poesía les basta con esa música verbal. ¿Es suficiente eso? ¿Hay que investigar un poco más? ¿Hay que conocer más? Es una pregunta fantástica, Laura, porque mira, desde luego yo no tengo nada en contra del quien dice este poema me gusta mucho, aunque no lo entiendo. Me parece que ese es un buen principio. Creo que puede entenderle más adelante si se lo propone y para eso hace falta el comentario, la explicación. A veces decimos, hombre, compadre, no me expliques este chiste porque le quitas la gracia. Pero con muchos poemas no es así. Cuando explican los poemas, la experiencia de leerlos, de recordarlos, de citarlos, aumenta, se enriquece, ¿no? La explicación muchas veces acompaña al poema. No siempre, no necesariamente. A veces es una actividad profesoral, académica, escolar, y a veces es parte de una conversación. Muchas de las explicaciones sobre poesía que yo he recibido las he recibido en pláticas informales, en tertulias, en el café o en la cantina. Ya no, pero hasta en la cantina. Por supuesto, imagínate si no. Entonces, la explicación está muy bien como compañera de la poesía. Y lo que preguntabas, ¿es suficiente durante una etapa gustar de los poemas por la música verbal, como tú la llamaste? Porque, bueno, hablo por mí, de mi experiencia. Al principio escuchaba los poemas de Góngora, porque los leía en voz alta, se los escuchaba leer en voz alta a un amigo, y me encantaba cómo sonaban. Es un artífice de la lengua en el sentido musical, pero también es un hombre con un pensamiento, con una postura, y es lo contrario de lo que luego anda diciendo sobre don Luis de Góngora, que era un poeta frío. Es un poeta animado por una pasión volcánica. Es un poeta apasionado, arrebatado por la contemplación del mundo, por las preguntas que se hace acerca de cómo funciona el mundo. Y por eso fue tan importante para nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz, que era gongorina de pies a cofia. Era de gongorina Sor Juana, y está presente Góngora en su gran poema Primero Sueño. David, incluso tú también platicas del sentido del humor, porque también lo hay ahí, el sentido del humor que a veces pensamos en la poesía, y que lo hay en muchos poetas como el mismo Góngora. Claro, en muchos de los grandes poetas casi no hay un gran autor del canon, como se dice Shakespeare. Mira, yo tengo un amigo de la Facultad de Filosofía, el profesor Mario Murcia, me regaló, no me regaló, a él le tengo que preguntar qué es esto de la taza. Es una taza de Shakespeare, le tengo que preguntar a Mario Murcia. Creo que esa taza la compró mi esposa Verónica. Está rodeada, está grabada con insultos de Shakespeare. Aparecen en las obras de Shakespeare, en las comedias. Son insultos fabulosos, desternillantes, divertidísimos, coloridos, a más no poder. Y también en el Quijote, yo siempre digo, hay que leer el Quijote, porque, entre otras cosas, nos sirve para renovar nuestro repertorio de impulsos, de insultos, quiero decir. Porque todas las palabras con P y con Che, que tanto usamos los mexicanos, a veces no nos bastan, ¿no? Imagínate, decirle a una gente, como dice el Quijote, gente fementida y descomunal, está mejor que decirle lo que sabemos que le decimos cuando se nos atraviesan en el coche, cuando se cierran, cuando cometen un agravio, lo que fuere. Bueno, pues es una buena forma de acercarse al lenguaje a través de, a veces, del conocimiento, a través de, por ejemplo, hablando del conocimiento, tú hablas de la sintaxis, de los tropos, de las figuras retóricas del lenguaje. Estos ensayos que tú reúnes en las hojas son ensayos de divulgación para todo el público, pero también tienen esta parte que nos ayuda a descubrir que podemos expresar lo que sea desde, como dices, un insulto hasta el amor, la indignación, absolutamente todo, gracias a estas figuras de la retórica que de pronto, yo no sé si también eso se enseña en la actualidad, tú como profesor, bueno, obviamente de literatura lo has hecho, pero que forman parte de un bagaje cultural que sería muy positivo que tuviésemos de manera general los mexicanos, ¿no? Sí, y los hispanohablantes y la gente, la humanidad en general. Mira, por ejemplo, hay un ensayo de los que mencionas en las hojas, aquí tengo el libro, está circulando ya un paréntesis comercial, Laura, en las librerías, el sótano. Bueno, hay que mandarlo a pedir. Hay que mandarlo a pedir en el sótano. Mira, hay un ensayo que se llama El ala del sombrero, que es una frase que todo el mundo reconoce, todo el ensayo es El ala del sombrero, ¿sí? O La columna periodística o La falda de la colina. Si lo piensa uno un poco, se va a dar cuenta de que esos objetos, La falda de la colina, El ala del sombrero, La columna periodística, La portada del libro, no tienen un nombre propio. El ala del sombrero, en el ensayo digo, no se llama Virulino, se llama El ala del sombrero, y eso es una metáfora. Eso es una metáfora. Cuando uno descubre eso, dice, caray, qué cosa tan interesante. Entonces, hay un montón de cosas que se llaman metáforas lexicalizadas, es una palabra con muchas sílabas y técnicas, pero creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Entonces, ahí está el uso intencionado del lenguaje. A alguien se le ocurrió frente a ese objeto que se pone sobre la cabeza, que esa parte que sobresale se llama ala, por una comparación metafórica con las alas de los pájaros. Imagínate nada más, es un fenómeno de la cabeza y de las palabras. A mí me parece fantástico. Entonces, ante un objeto tan común y corriente, la solapa del libro, imagínate nada más. La portada del libro, la puerta del libro, la puerta del libro, por donde entramos al libro, al mover la portada estamos abriendo el libro, como quien abre una casa que ojalá sea hospitalaria, ¿no? Y entonces, hay mil cosas en torno al lenguaje. Los albures funcionan a partir de esos juegos de lenguaje, de esas figuras retóricas. Ahora, se enseña poco porque todas esas figuras de lenguaje, tropos, se llaman tropos, figuras de pensamiento, pertenecen a la antigua retórica. Y entonces, eso está muy desprestigiado. Ahora somos modernos, ahora hablamos de la estructura y de la postestructura y de no sé cuánta cosa y de la deconstrucción, pero siguen siendo muy útiles, ¿sí? Todas esas figuras, porque funcionan en el lenguaje y la manera en que la antigua retórica nos lo explica o nos lo explicó hace un montón de siglos, sigue estando vigente. David, bueno, hay tantos asuntos que uno encuentra en las hojas. Hoy estamos platicando un poco más de tu parte ensayística, pero hay un asunto sobre el cual has reflexionado y del que me gustaría que nos hicieras un comentario. Es una cita que aparece aquí en este reciente libro en torno a la frontera entre la obra y la vida, la literalización de la vida y la vivencia de la literatura. ¿Cómo gestionas esto como escritor, como poeta? Bueno, lo digo a propósito de López de Vega, que era un personaje, era un vendaval, era un seductor formidable. En la corte las mujeres lo temían y estaban cautivadas por él y se metió en un montón de líos por andar metiéndose con quien no debía, lo expulsaron de la corte alguna vez. Era una vida muy movida, ¿no? Y todo eso que le pasaba, todo eso que vivió, las cosas que hacía, las convirtió en literatura. Prácticamente toda la obra de López es una transformación o traducción de sus experiencias, digamos, de bulto, en letras, en poemas, en obras dramáticas. Hay que leer la Dorotea solamente, o los sonetos de los mansos, ¿no? Que son extraordinarios, e inmediatamente en cualquier biografía casi de López de Vega encuentra la relación entre vida y obra. Ahora, para mí la literatura es una experiencia, ¿sí? Para los lectores que realmente se meten en los libros, en los textos, en las novelas, poemas, lo que quieras, leer es vivir, es una forma de vivir, ¿sí? A veces los intelectuales, los escritores, los profesores, que nos quedamos arrobados ante los hombres de acción, un poco envidiosos. Pero, en última instancia, esa es una admiración que hay que revisar continuamente. Hay que revisar continuamente. Muchas veces los hombres de acción son una calamidad, ¿sí? No digo que los escritores o los intelectuales no lo sean a veces, como cualquiera, está en la naturaleza misma de la gente, la imperfección y el error que están ahí presentes. Pero leer es una experiencia, es una experiencia que incluso le puede cambiar a uno la vida. Y esa es una de las finalidades del libro, este que estamos comentando, Laura. Que la gente vea la maravilla que es la poesía. ¿Cuánto se está perdiendo si no se acerca a la poesía? Efectivamente. David, y en ese sentido, bueno, hay aparatos críticos que nos dicen, hay que leer por acá, hay que leer esto, estos son los autores. Hay en uno de los ensayos de este libro, te refieres al canon poético del académico Stephen Rekord. Dices que es muy sencillo, que consta de cinco libros. En fin, aquí, para quien quiera tenerlo, lo explicas de manera muy detallada. A mí me gustaría preguntarte a ti, en forma muy, muy, muy general, porque tenemos poquito tiempo, si nos puedes mencionar algunos libros que formen parte de tu canon y que podamos decirle al público, vamos, pero ya a estos libros. Sí, cómo no. Tu canon poético. Ahí está en el libro, quien lo cree se dará cuenta muy temprano, muy fácilmente, que mi poeta favorito es Don Luis de Góngora. Fíjate que le digo Don Luis, ¿eh? Nada más para Don Luis, ¿eh? Y creo que para uno o dos personas más es mi poeta favorito. Su poema Las Soledades, ¿sí? Que por sí se llama igual que un libro de Antonio Machado, Soledades, ¿verdad? Bueno, Machado es posterior, así que podemos sospechar robo, toma, préstamo, ¿verdad? Soledades de Góngora, Las Soledades de Góngora, el gran, maravilloso poema, probablemente el más alto, el más complejo, el más bello, el más resonante de la literatura española. Junto a Las Soledades, el Quijote, ¿sí? Que parece estar en el otro extremo, en el de la sencillez, la prosa conversada, como dice Borges de Cervantes, la prosa conversada de Cervantes. Sin embargo, Laura, la unión, es fácil encontrar la unión y ver el parecido entre estos dos espíritus, el de Cervantes y el de Góngora. El hombre afable, el narrador natural, que nos cuenta la historia más bella del mundo, en la historia del Hidalgo Manchego, que enloqueció de tanto leer, ¿sí? Y el poeta complicado, suntuoso, complejo, laberíntico, dicen, bueno, pueden ser más diferentes, y sin embargo, tenían el corazón en su lugar, y sabían ver el mundo, y nos llevan de la mano, y nos abren los ojos y los oídos ante la maravilla del mundo. Una cosa... Adelante, adelante, Laura. No, David, es que me están indicando que parece ser que ya tenemos nada más unos instantes para despedir esta entrevista, cosa que no me parece justa, pero para nada, porque quiero recomendar a nuestro público. Por un lado, este libro que se llama Las Hojas, que reúne reflexiones de 12 años en torno a la poesía, y que además es muy divertido, muy entretenido, es una guía de lectura, aquí hay efectivamente un canon, de aquí nos podemos ir a muchísimos lados, y por supuesto que lean tu poesía, que aquí está reunida gran parte de ella, en esta publicación del Fondo de Cultura Económica, y que reúne en dos tomos gran parte de tu creación, David, y quisiera cerrar esta conversación, como siempre hago, con tres preguntas inspiradas en el cuestionario Proust, de respuesta automática, de una palabra, de una frase, si me lo permites, David. Claro. Sí, como no. Pues la primera sería, ¿cuál es el color que prefieres? El verde. El verde. ¿Cuál es la estación del año en la que te sientes más a gusto? El otoño. Muy bien. Y hay un ensayo en tu libro en el que te detienes en el agua como una forma metafórica, una super metáfora, le llamas, del mundo natural. Yo quiero preguntarte, que me digas un elemento natural o artificial al que te sientes muy apegado como poeta. Sí, como no, la madera, la madera que está, que en su, la madera, la madera que está tan cerca de la materia, fíjate en la palabra, ¿sí? Entonces, esa es la, también a veces nos referimos para el templo inmoral de una gente, tiene buena madera, ¿sí? Sí. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, David, por esta conversación, que ojalá tengamos oportunidad más adelante de platicar de otros temas que contigo. Es una delicia poder charlar. ¿Cómo ven, compañeros? Fascinante. Y haciendo alusión a lo que decía David a propósito de Góngora, don David Huerta. Es un honor, es un honor de verdad tenerte aquí, que formes parte de esta familia también de Noticias 22. Y a comprar cuanto antes, ahorita acabando el programa, pedimos hojas en el sótano para tenerlo a la brevedad y seguir disfrutando tus conocimientos y tus apiencias, mi estimado David. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo a todos allí en el canal, a Güemán, a Guadalupe, a todos, a Betty, a todos. Gracias. Gracias a ti, David. Y producción, música, no nos va, ya nos vemos.